El Señor Jesús Había llegado y todos los fieles fueron levantados Quedé llorando, pues me había quedado Y todos los fieles fueron levantados Quedé llorando, pues me había quedado Que dentro del suelo vi que el anticristo Estaba en el mundo y estaba reinando Y que torturaba con todo su peso Aquellos cristianos que se habían quedado Y que torturaba con todo su peso Aquellos cristianos que se habían quedado Me vi en aquel sueño y estaba turbado Buscaba a mi esposa, a mis hijos amados Buscaba en la casa por todos los cuartos Pero era inútil, con Jesús volaron Buscaba en la casa por todos los cuartos Pero era inútil, con Jesús volaron Y me desperté del derrime sueño Y me levanté y estaba temblando Cae de rodillas al cielo inflorando Que cuando él venga, yo esté preparado Cae de rodillas al cielo inflorando Que cuando él venga, yo esté preparado